¿Qué está pasando aquí Belén? ¿Quién es ese hombre? Hermana, yo ya no puedo ocultarlo más. Estoy muy enamorada. ¡Estoy enamorada! Bueno, mi amor, por mí está bien un caldito de pollo así con unos verdecitos al lado. Está bien, mi amor. ¿Y tu hermanita qué vas a querer? Yo no quiero nada. Y tú muy bien sabes que entra la 1 al colegio, así que voy a ir a ver mis cosas. ¿Y qué le estará pasando a mi hermana? Está como rara. No sé, mi amor. Tú sabes cómo es la juventud de hoy. Rara. Mi amor, ¿y si vas a hacer la comida? Porque ya se hambre. Bueno, amor, está bien. Sí, mi amor. No veo la hora de salir de esta pocilga. Mi hermana me tiene como una presión. Todo me controla. Todo se mete y no me deja salir a ningún lado. Y mira, aparte ya son más de ocho días y ni siquiera te he visto. Bueno, y todo está saliendo como lo hemos planeado. Yo voy a salir a mi cuñado para poder reunir más dinero y así podernos ir juntos. Sí, mi amor. Esta misma noche me pienso ir contigo. Ay, ya, mi amor. Que sea hasta tarde. Porque ya no aguanto un minuto sin verte, mi amor. Sí, sí. Ahorita le voy a pedir más dinero. Nos vemos en la tarde, ¿ya? Chao. Hola, cuñadito. ¿Qué haces? Aquí lavando los platos del almuerzo. Nada más. Ay, qué lindo, cuñadito. Tú como siempre. Cuñado, yo quería hablar contigo sobre algo. Sí, cuñada. Dime, con toda confianza. Es que me da mucha pena y vergüenza decirte todo esto. Es que ya ha pasado muchos días desde que me he dado cuenta de que tú me estás escuchando. ...grabando con tu teléfono. A ver, a ver, a ver. Todo esto es un malentendido. Yo jamás te estaba mirando. ¡Peor grabando! Ay, cuñes, no te hagas. Que yo me he dado cuenta de muchas veces que me has estado espiando y grabando. Pero no importa. A mí me gusta la manera en que me migas y me grabas. Y quería decirle que usted me gusta mucho. Belén, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Sí. Sí. Hace mucho tiempo que quería estar así, en tus brazos. Cuñada, eso me hace muy feliz. No tan rápido. Antes de eso, quería pedirte un favor. ¿Un favor? ¿Qué será? Es que en el colegio me están pidiendo dinero para pintar unos cupidres. Y quería saber si tú me puedes ayudar. Pero Belén, tú sabes que yo no trabajo. Y la que administra el dinero es tu hermana. ¿Por qué no le pides a ella? Yo solo sé, cuñado. Solo que ella no me da nada extra. Solo me da lo necesario para el colegio. Y piensa que yo no tengo otros gastos. Tú sabes, yo soy un adolescente y tengo todas las ganas de divertirme. Pero ella tiene la cabeza cerrada y no me da dinero. Ayúdame tú, cuñadito, por favor, ¿sí? Bueno, bueno, está bien. Y dime, ¿cuánta es la cantidad que tú necesitas? ¿Será posible unos 500 dólares? ¿Qué? ¿500 dólares? Pero yo no tengo ni un dólar en mis bolsillos. Pepe, pero no te asustes. Si no pago ese dinero, me van a echar del colegio. Está bien. Déjame ver qué hago para darte ese dinero. ¿Y será posible que lo puedas conseguir para hoy mismo? Sí, creo que sí los podré conseguir. Muchas gracias, cuñadito. Ya después de que me des el dinero, obtendrás tu recompensa. Hola, mi amor. ¿Qué haces? Cuéntame. La verdad que estoy muy ocupada, Ariel. Estoy resolviendo unas cosas de la empresa. ¿Qué quieres? Bueno, mi amor, ya nada. Solo quería decirte que los platos ya están limpios para la merienda. Y eso. Bueno, ahora me toca arreglar la cama. Ya bueno, chao. Ahí está, Ariel. Me viene a molestar viendo que estoy ocupada con estos asuntos en la empresa. Lo conseguiste. Gracias, cuñadito. Yo sabía que podías hacerlo. Yo ya cumplí con el dinero. Así que lo prometido es deuda. Ahora falta que me compras tú. Sí, sí. Pero ahorita no, mi hermana está ahí. No puede ver. Después de que ella se vaya a trabajar. Ya, tenemos mucho tiempo. Tú sabes que ella se tiene que ir a trabajar. Y ahí será el momento adecuado. Pero ahorita no, por favor. Bueno, en esa parte sí tienes razón. Pero sí me vas a cumplir, ¿verdad? Bueno, por lo menos dame un besito. No, ya te dije que no. Mi hermana puede vernos en cualquier momento. Más tarde te dará lo que quieras. Bueno, está bien. Conste. Me tienes que cumplir. Ay, por fin me voy a poder ir con mi amorcito. Y dejar esta pocilga para siempre. Mi amor. Mi amor. Hola, mi amor. ¿Estás lista? Sí, mi amor. Espérame un rato. Voy para la mochila. Ya, mi amor. ¿Y el dinero? ¿El dinero? ¿Qué está pasando aquí Belén? ¿Quién es ese hombre? Hermana. Yo ya no puedo ocultarlo más. Estoy muy enamorada. Estoy enamorada. A ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué le gritas así a Belén? Explica. ¿Y tú? ¿Por qué me gritas? Lo que pasa es que esta muchachita se estaba yendo de la casa con un hombre. ¿Qué? ¿Se supone Belén que hoy nos íbamos a escapar juntos? ¿Qué? ¿Cómo que enamorados? ¿Y desde cuándo? Sí. Así como lo escuchas. No quería decírtelo porque este era nuestro secreto. Belén y yo estamos enamorados. Ya, ya, ya. Enamorado estarás tú. Pero yo no. Hermana. Yo sí estoy enamorada, pero es de mi novio. Además ya estoy cansada sobre su sobreprotección. Y ya me quiero ir a esta casa. No lo puedo creer, Belén. A ver, a ver. ¿Y ahora dónde queda lo que me decías, que me amabas, me querías? Yo hasta incluso plata te di. ¿Pero qué? ¿Acaso no te diste cuenta que solo te utilicé? Yo me voy de esta casa. Pero Belén. El dinero. Déjame el dinero. Déjame el dinero si tú ni siquiera trabajas. Con razón se me perdió mi dinero de mi bolso. Sí. Tomé el dinero. Pero yo se lo di a tu hermana. Porque ella lo necesitaba para el colegio. Por favor, Ariel, lárgate de mi casa. Y no me digas nada. Por favor, vete. Sí. Me voy a ir. Pero me voy a ir con tu hermana. Porque yo sí soy feliz con ella. No puede ser. ¿Qué clase de hombre tenía viviendo conmigo? Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Esta historia fue totalmente actuada y dramatizada. Ningún actor o actriz sufrió daños físicos ni psicológicos. Nosotros somos... ¡Artevisión! ¡Gracias!